Buenos días acá a nuestros jóvenes, adultos, mayores, que son jóvenes. Un relato con tú, que es lo primordial y lo que a ustedes también nos hace vivir en esta linda experiencia de visitar las rutas ya hace tantos años. También un agradecimiento a la presencia de acá, de Puga Daniel, de nuestro Presidente Rector Ramón, de nuestra querida Alicia, que siempre acompaña y que tiene una mirada hacia ustedes, hacia los abuelos, desde hace tantos años, a nuestros concejales, a nuestros compañeros de gabinete. La verdad que nosotros muy contentos, siempre es una alegría poder celebrar más estos convenios ante tanta cosa que se viene, momentos difíciles para nuestro país. Nosotros cruzamos siempre en un alza que hacemos con la dotación, ahora, como decía Alicia, con el derecho a la recreación, y es la recreación de ustedes. Eso es lo que tomamos como alza, como punto y como valor hacia un Estado presente. Lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo, en su primer momento con Ramón, luego con José, por eso decía la nuda, porque no es menor que tengas ese concepto porque siempre trabaja y siempre está presente y machacando para ver que se hagan, que se lleven las actividades como se viene haciendo desde la tercera edad. Y esta es una retribución, de alguna manera, del Estado hacia ustedes, por todo este trabajo que hemos realizado, dejando en su ciudad, con su familia, con la provincia y también en el país. El Estado está presente, retribuyendo, de alguna manera, este derecho a la recreación. Y ustedes lo tienen desde hace muchísimo tiempo. Por eso es importante que hoy estén acompañándonos, que estén presentes, más allá de este viaje de recreación, que puedan vivirla, una experiencia de encuentro y de compartir. Que eso es lo que es más valioso, ¿no?, en la tercera edad. El de estar feliz, porque el Pura decía que ya viene en la luna con la coposera y demás. Pero también sé que hay una semana de disfraces. Eso es lo lindo de compartirlo, así que seguramente vamos a estar el año que viene acompañando a todos. Junto con Ramón, en alguna semana. Así que esto, vívanlo con una linda experiencia, con una linda alegría de compartir. Y esperemos que nosotros, si llegamos a la tercera edad también, seremos los que compartamos esta experiencia con ustedes. Por el momento, felices, felices que ustedes tengan esta oportunidad. Hoy lo hacemos con este primer convenio, pero sí que el fin de semana vamos a estar encontrándonos con el gran abrazo. Esa es una linda experiencia también de encontrar una política de Estado. Se alegro que se siga analizando esto, seguramente hay colegio en Parapato, acá donde la viva el amor, y vivir esta experiencia, que es lo que a ustedes los hace felices y a nosotros también. Así que en febrero, ¡a la gruta, chicos! ¡Gracias!